Hola, muy buenas noches. Este es el Consejo, una versión reducida a posteriori de las sesiones del Pleno Corporativo Municipal de Úbeda en la televisión de Úbeda, en 10 televisión. Una sana y democrática costumbre que hoy reeditamos tras el Pleno del lunes 21 de diciembre, que fue nada más y nada menos que el Pleno de Presupuestos, los presupuestos del inminente año 2016 para comenzar el año nuevo con presupuestos aprobados, algo poco frecuente en el consistorio uvetense. De ello hablarán los portavoces municipales aquí, en el Consejo, como hicieran la noche del lunes en el Palacio de las Cadenas. No podemos contar hoy con el único concejal del Partido Andalucista, del Grupo Andalucista, Francisco Mendieta, por motivos ajenos a su voluntad, por unas citas médicas inexcusables, pero sí tenemos al resto de portavoces que protagonizaron la discusión de los presupuestos del Ayuntamiento uvetense para el próximo año. Diego de la Cruz Martínez, Izquierda Unida, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. José Robles, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Y Javier Gámez, por el Grupo Gobernante Socialista, bienvenido también. Buenas noches. Bien, pues vamos a hablar de esos presupuestos. Unos presupuestos que alcanzan la cifra de 30.391.000 euros, con un capítulo de inversiones de 2.373.000 euros. El equipo de Gobierno Socialista subrayaba como líneas maestras del proyecto la bajada de impuestos, con una merma de en torno a 2.800.000 euros. 18.900.000 euros de ingresos previstos en 2016, en contraste con los 21.800.000 que recaudó el Ayuntamiento en 2014 con el Gobierno del Partido Popular. Bajada de impuestos locales e incremento de las partidas de políticas sociales y respaldo a sectores básicos en la economía local, como el comercio, la agricultura y también el turismo. El Grupo Gobernante Socialista aceptó aportaciones del Grupo Andalucista y del de Izquierda Unida contó con esos votos favorables a la hora de la aprobación del proyecto presupuestario, pero no así del principal grupo de la oposición, el PP, que aconsejaba esperar para aprobarlo más tarde cuando cálculos y previsiones de ingresos y gastos que se recogen en estas cuentas sean bastante más certeros, más concretos. Y no ya en este momento con prisas e improvisación, dijo el portavoz popular. Presupuestos aprobados a la postre, recuperemos ese debate. Tiene usted la palabra, en primer lugar, por Izquierda Unida, Diego de la Cruz. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Bien, cuando se habla de presupuestos, pues generalmente lo lógico, estando en la oposición, es que no se aprueben los presupuestos, para eso está la oposición, ¿no? Pero creo que no, que hay que cambiar el chi, hay que cambiar el chi en un momento determinado y este era un buen momento. ¿Por qué era un buen momento para cambiar el chi? Teniendo en cuenta que en la Comisión de Hacienda, que hubo previa a este debate, a este pleno, perdón, pues desde nuestro grupo no habíamos abstenido porque teníamos, lógicamente, consultar con nuestros afiliados. Y bueno, pues después cambiamos el sentido del voto en el pleno. Vamos a ver, nosotros votamos que sí, una razón muy simple. En primer lugar, porque en estos presupuestos están contemplados diversos aspectos que llevamos nosotros en nuestro programa. Es decir, no solamente, por ejemplo, la rebaja de la revisión a la baja de las ordenanzas fiscales, con lo cual se reduce la presión fiscal sobre el ciudadano, sino que además, bueno, se nos había dado, en cierto modo, nos había dado participación, se habían debatido los presupuestos previamente en distintas comisiones, como así habíamos solicitado que se debatieran por área. Y luego después, por decirlo a grosso modo, por no agotar todo el tiempo del turno, pues se habían atendido diversas propuestas que habíamos hecho. Entonces, claro, pues no había elementos, elementos objetivos para votar en contra. Es decir, que no estuvimos al principio, pero viendo todas estas cosas y consultado como consultamos, a quien teníamos que consultar, pues nosotros decidimos cambiar el voto. Y en esa estamos. Votamos favorablemente a los votos porque, ya digo, se ven reflejar bastantes cuestiones de las que llevamos nuestro programa. Y puesto que se ven reflejar, pues lógicamente, ya digo, no hay elementos objetivos para votar en contra. Muchas gracias, señor Robles, Partido Popular. Sí, buenas noches. Yo, antes de empezar el pleno, sí que me gustaría, y además aprovechando que ya ha pasado unos días teniendo aquí al portavoz del grupo principal del equipo gobernante, pedirle, pedirle encarecidamente, en nombre mío, en nombre de mis compañeros, que al menos tuviera el gesto de pedir disculpas, porque en el pleno y en una rueda de prensa a los concejales del grupo popular le ha llamado vagos e inútiles. Lógicamente, mis compañeros están muy indignados y yo, como portavoz de ellos, tengo que decirlo aquí. El hecho de que el equipo de gobierno haya dicho que hay mucha… perdón, el equipo de oposición del Partido Popular haya dicho que hay mucha documentación, que hay que verlo con más piano, más despacio, porque no hay que precipitarse. Y demás, no quiere decir que nos llamen vagos e inútiles porque no hayamos visto la documentación. Nosotros hemos visto la documentación y pensamos que es muy prolijo el tema y que hay muchos detalles que a nosotros, bajo nuestro criterio, nos hace pensar que no podemos aprobar. Yo les voy aquí a recordar al concejal del Partido Socialista cómo en el 2014, y leo textualmente, y esto está en los medios de comunicación, la propuesta de presupuestos municipales se quedó encima de la mesa porque los grupos de la oposición decían y alegaban que no habían tenido tiempo de mirar la documentación. Pero, en ningún momento, el anterior equipo de gobierno, por ese hecho, nunca llamó a nadie, ni insultó a nadie, ni le dijo vagos, ni le dijo que éramos unos inútiles. Por lo tanto, y tienen la oportunidad, en nombre de mis compañeros, pido públicamente esa rectificación. Y ya centrándonos en el tema, el hecho de no aprobar los presupuestos no fue por nada en especial, sino porque el Grupo Popular está en contra del contenido de los criterios que ha seguido el equipo de gobierno a la hora de confeccionar el presupuesto. Y hay muchos detalles que los iremos desgranando. Pero no podemos estar a favor de duplicar el presupuesto de feria, no podemos estar a favor de que se gasten 100.000 euros tanto en la redacción del PGOU como en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que se suma a 100.000 euros. Creemos que hay técnicos suficientes en este ayuntamiento para poder redactar esa partida y no podemos estar de acuerdo que se suban, por ejemplo, por la partida de gratificaciones, como hubo que aprobar en el Pleno. Nosotros nos hemos criticado mucho por esas cuestiones y, evidentemente, no seremos nosotros quienes con nuestro voto aprobemos esa subida. Por lo tanto, ese presupuesto, que a nuestro entender no está confeccionado con la debida prudencia que hay que tener, hay una serie de cuestiones y le dijimos hasta cuatro veces que se quedara encima de la mesa, que nosotros no íbamos a hacer demagogia en ese tema de por qué no se había hecho el presupuesto antes de finalizar el año, porque es un año complicado, complicado por las circunstancias que han venido en este año y porque pensamos que hay razones que pueden hacer que este presupuesto no vea la luz, finalmente, porque esto requiere un proceso, requiere una aprobación y requiere solucionar algunas cuestiones que no están todavía resueltas. Gracias, señor Robles. Señor Gámez, Grupo Gobernante Socialista. Muy bueno, lo primero, muy buenas noches. Y bueno, desde el Grupo Municipal Socialista hemos presentado unos presupuestos que yo entiendo que son unos presupuestos acorde a las necesidades de nuestro municipio. Son unos presupuestos que, como explicamos el pasado lunes en el debate del Pleno, pues tienen ejes estratégicos, como puede ser priorizar cultura, priorizar el comercio, apostar por las mejoras en la agricultura, y son unos presupuestos que necesita la ciudad. Cuando hace referencia a Izquierda Unida, que efectivamente tienen que votarlo a favor, yo entiendo que es porque tenemos la misma idea de ciudad, la misma idea de que Úbeda, queremos una Úbeda mejor, y en ese sentido nosotros estamos trabajando para mejorar Úbeda y por eso hemos hecho estos presupuestos con esa idea de mejorar Úbeda. Desde el Partido Popular, cuando hago la referencia a que no han trabajado los presupuestos, yo creo que es una referencia, pues como decía en el debate del Pleno, que si no es que no lo han trabajado, está haciendo una huelga de brazos caídos o no quieren colaborar porque, hombre, hemos tenido suficientes comisiones, degranado el presupuesto área por área, una cosa que durante cuatro años el Partido Popular no ha llevado a cabo y nosotros en seis meses sí hemos llevado a cabo. Y se ha visto en cada área, por cada concejalía, por un lado deportes, por otro la cultura, y hemos podido ver los presupuestos de Granado. Y desde el Partido Popular no se ha hecho ninguna aportación coherente. No sé si eso es para decirles vago, pero yo entiendo que si no hacen aportaciones, pues si no es vago la palabra, y yo no pretendo ofender a nadie, pero por lo menos una huelga de brazos caídos sí es verdad que lo están haciendo porque no aportan nada. Quizás porque no le importan los comerciantes y por eso en la Comisión de Comercio no hacen ninguna aportación. Porque si tienen dudas sobre las aportaciones o las partidas presupuestarias que nosotros estamos previendo, hagan las aportaciones que crean. Se han recogido todas las aportaciones en un 90%. Si ustedes hubieran hecho aportaciones, pues las hubiéramos valorado y hubiéramos visto si eran o no eran interesantes y las hubiéramos discutido y las hubiéramos incorporado al presupuesto si hubiéramos visto que eran coherentes. Estamos abiertos, estamos tendiendo la mano, una cosa que usted no comprende porque durante cuatro años ha cerrado a cal y canto el Ayuntamiento. Pero bueno, como digo, desde el Partido Socialista hemos tendido la mano, ustedes no lo han querido recoger, el resto de grupos políticos. Si lo han hecho, han hecho aportaciones y las hemos recogido, como digo, en un 90%. También quisiera incidir en cuanto a las gratificaciones. Ha dicho usted que pretendemos subir en 80.000 euros las gratificaciones. Ya se lo escuché en otra rueda de prensa anterior al Pleno. Y lo que está intentando es confundir, engañar a los ciudadanos, como ha hecho en muchas ocasiones que es la política del Partido Popular, de intentar mezclar y enmarrullar las cosas y decir que queremos subir las gratificaciones en 80.000 euros. Y no es verdad, señor Robles. Desde el Partido Popular saben que ustedes hacían un presupuesto con 1.200.000 euros en gratificaciones. Y nosotros hemos reducido en medio millón de euros las gratificaciones. Productividad y gratificaciones, 1.200.000 euros. Y nosotros hemos reducido tanto las productividades como las gratificaciones. En 500.000 euros hemos reducido las gratificaciones. Sea usted sincero y diga la verdad y no intente mezclar un tema por un momento puntual, terminando un presupuesto que no es nuestro, con el general de los presupuestos donde estamos apostando por el empleo y decidimos bajar las gratificaciones. Señor Martínez. Bien, en este presupuesto voy a decir algunas cosas en las que habíamos reflejado de cuestiones que llevamos nosotros en el programa electoral. Por ejemplo, el restablecimiento del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos. Es decir, bueno, hay una partida que se ha creado de 120.000 euros para restablecer el servicio de autobuses urbanos. Pero nosotros consideramos que, bueno, que puede ser seguramente la partida sea corta. Pero ahí está esa partida. Para iniciar, le hacemos un presupuesto, después se puede ir moviendo. Pero el presupuesto ya está. Y los autobuses urbanos pues están ahí. Se está desde, me consta que desde el Servicio de Patrimonio y Contratación, se está haciendo el pliego de condiciones para hacer la licitación. Y bueno, pues en breve la ciudad va a tener esos autobuses urbanos que nosotros llevamos nuestro programa. Y bueno, los lleva prácticamente todos los grupos políticos. Pero nosotros aquí sí que nos vemos reflejados. Por tanto, no podemos decir a eso que no. Otra cuestión importante es el servicio de ayuda a domicilio. Que bueno, el Ayuntamiento en este presupuesto se apuesta por el servicio de ayuda a domicilio. Teniendo en cuenta que es una encomienda de gestión prácticamente, puesto que es la Junta de Andalucía la que proporciona gastos, la que proporciona los ingresos. Y que hay dificultades para el coro, porque siempre se cobra con retraso. Pues sin embargo, la ciudadanía va a tener este servicio. Quiere decirse que nosotros, cuando se hizo el pliego de condiciones para licitarlo, pues nosotros aportamos algún tipo de cuestiones. Entre ellas, que se mantuviera el empleo que había hasta ese momento. Es decir, que hubiera una subrogación, que además que está la ley, pero hay que ponerlo en el pliego. Hay que ponerlo porque si no después da lugar a muchos errores, a muchos malentendidos, a malas interpretaciones. Y entonces nosotros aportamos por eso. Entonces, en el pliego va reconocido que la empresa que entre ahora a partir del 1 de enero, pues se tiene que subrogar con todos los trabajadores y trabajadoras que hay en ese momento. Y además introdujimos una cuestión importante. Y es que la empresa anterior tenía dificultades para abonar la nómina en tiempo. Y entonces nosotros decíamos que eso hay que hacer algún tipo de sanción, puesto que el régimen sancionador en el anterior pliego solamente estaba para las trabajadoras, pero para la empresa que incumplía no. Entonces ahora se incluye eso. Es decir, que un reiterado incumplimiento con los trabajadores da lugar a la rescisión de esta encomienda. Por tanto, bueno, pues una cuestión que está ahí, y está bien reflejada en el pleno, pues vemos que está reflejada. Ya digo, en estas cuestiones que nosotros llevamos en nuestro programa y que se ven reflejadas, pues nosotros no podemos votar en contra, que es lo que hemos hecho. Señor Robles. Sí, bueno, ha hecho mención aquí, ha cambiado un poco el discurso, cosa que agradezco, que sea menos agrio, pero dice que hacemos huelga de brazos caídos a la hora de afrontar este presupuesto o este pleno. Yo le voy a recordar aquí porque somos presos de nuestras palabras y nosotros somos, bueno, está en hemeroteca. Esto sí que es una huelga de brazos caídos, donde en el año 2014, en el pleno que intentó el equipo de gobierno anterior llevar el presupuesto, literalmente, el PSOE no entró a debatir porque no se sacó el asunto del orden del día. O sea, el mismo planteamiento que hicimos ayer, que fue decir hasta cuatro veces, vamos a dejar esto encima de la mesa, y sin embargo, bueno, pues a pesar de eso, estuvimos, ayer fue un pleno de dos horas y media, a pesar de que no lo quitaron encima de la mesa, nosotros estuvimos argumentando varias razones durante el pleno del porqué pensábamos que ese presupuesto había que dejarlo encima de la mesa. Y esto es una actitud totalmente distinta a la que en el 2014 tuvo el grupo socialista, porque lo que nos pidió fue, en ese pleno, sacarlo del orden del día y, puesto que no lo sacamos, tranquilamente lo que dijo es que vota en contra y que no debate sobre ese asunto. Directamente. No hizo ni aportación a favor ni en contra. Directamente no debatió sobre el asunto y dijo, pues no hablamos de presupuesto. Así de sencillo. Nosotros hemos hecho lo contrario. Nosotros hemos estado en ese pleno intentando discutir, entre comillas, sobre los pormenores de ese presupuesto, a pesar de que no se quedó encima de la mesa. Pero no hicimos lo que hizo el Partido Socialista, que sí es verdad que con claridad lo que hizo fue no hacer absolutamente nada. Nosotros ayer no podíamos manifestarnos a favor de aprobar, por mucho que diga el señor Gámez, ayer se llevó al pleno una subida de 80.000 euros, de 400 a 480.000. Independientemente de lo que pase el año que viene, porque el año que viene se ponen en el presupuesto unas cosas y después se modifica. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, con su mayoría absolutísima, puede hacer y deshacer todo lo que quiera en un presupuesto y puede hacer todo lo que quiera en modificaciones de crédito. Y entonces ahí nosotros no nos va a encontrar. Nosotros pensamos, insistimos, insistimos que este presupuesto no llegará a buen puerto, porque nos tememos que haya modificaciones importantes a primeros de año y ahora se lo explicaré. Muchas gracias. Hombre, vuelvo a insistir, por favor, que no confunda a los ciudadanos. La cosa es que aprobemos para terminar el año unas gratificaciones que tenemos que elevar de 400 a 480.000 euros para pagar la hora extraordinaria, las gratificaciones, las horas de más que han echado los funcionarios en gran parte, como usted sabe, por parte del Cuerpo de Bomberos. Eso es para terminar el año y hay dos opciones en ese sentido. Podemos hacer como usted ha hecho durante cuatro años, que en vez de solucionar el problema creando más plazas de bomberos, usted lo que ha hecho ha sido engordar la partida de productividad y gratificaciones hasta 1.200.000 euros. Y nosotros terminamos el año, que le recuerdo, usted se gastó más del 50% en seis meses de las gratificaciones del Ayuntamiento. Más de 250.000 euros en las gratificaciones, en la partida de gratificaciones, que viene reparado por intervención con todos esos informes que a usted se los ponían en contra y que le daba exactamente igual. Pero bueno, usted se saltaba esos informes y pagaba esas gratificaciones. No confunda a los ciudadanos mezclando eso que es para terminar el año con los presupuestos nuevos donde hacemos una rebaja clara tanto de productividades como de gratificaciones y por otro lado incrementamos el plan de empleo local. Pero bueno, también me gustaría hacer referencia al Pleno 2014, que es que me hace mucha gracia, ¿no? Usted que ha sido el único presidente de un Pleno que con su no aludar se ha levantado y abandonado el salón de Pleno, no puede decir que, hombre, que el Partido Socialista no ha querido debatir unos presupuestos. No compare, por favor. Está comparando una presidencia responsable que hace el Partido Socialista en un Pleno con un presidente de Pleno, cuatro años de gobierno, que los plenos han sido convulsos, que es que todo el mundo se acuerda del no aludar y de levantarse del Pleno e irse y dejar tirado al resto de sus concejales. Al resto de su equipo de gobierno lo dejó tirado en un Pleno. No me haga esas comparaciones porque, desde luego, yo creo que, como usted mismo ha dicho en reiteradas ocasiones, no ha lugar a hacer esas comparaciones. Pero bueno, como digo, el presupuesto va a tener buen puerto porque ha tenido buen comienzo. Es la primera vez que se aprueba un presupuesto dentro del ejercicio anterior, antes de que termine el año, para poder disfrutar de todos los años de un presupuesto que lleva la marca del Partido Socialista con el apoyo de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Diego de la Cruz. Bien, yo ciniéndome otra vez a lo que son los conceptos de este presupuesto. En este presupuesto, aquí ha salido el tema de lo del Plan de Ordenación Urbana, que hay una partida. Nosotros alegramos que haya una partida para el Plan Generado de Ordenación Urbana porque es que hay que hacerlo. UBEDA no puede estar libre al abledrío de los constructores y de los caprichos de quien quiera hacerse una casa así o así o de tal manera. UBEDA es Patrimonio de la Humanidad y necesita un Plan Generado de la Ciudad Urbana. Tenemos que recordar que, precisamente, por la no aplicación, pues no estás completo porque solamente había un avance de 2009, pues en esta pasada legislatura tuvimos que aprobar, porque tuvimos que hacerlo y no nos gustaba, pero tuvimos que hacerlo porque era perentorio. Hacer una legalización de las viviendas de aquellas edificaciones que estaban fuera de ordenación. Tuvimos que hacerlo, es que no haya más remedio. Y se hizo. Bueno, pues no queremos que surja estos problemas más. Creemos que tiene que haber un Plan de la Ciudad Urbana. En estos presupuestos se continúan, se continúan con las políticas de juventud. El Partido Popular gobernando, la política de juventud lo estuvo haciendo bien, de las manos del concejal Fernando Lava, todo hay que decirlo porque, a lo largo del corte no quita lo valiente. Lo hizo bien y en estos presupuestos también se contemplan partidas para juventud. Se contemplan partidas para la lucha contra la desigualdad, que se aprobó en una moción también que presentó Izquierda Unida precisamente. Se aprobó. Hay otra partida para eso. Hay una serie de cuestiones. Después hay un compromiso, porque estamos hablando de gratificaciones, de pagas de horas extraordinarias por utilidad y tal. Hay el compromiso de hacer una relación de puestos de trabajo y la posterior valoración de esos puestos de trabajo. Con lo cual se acaban estas gratificaciones, porque muchas de ellas no están dadas caprichosamente ahora. Es decir, antes es que se han ganado en los tribunales. Entonces, como se han ganado en los tribunales, hay que pagarlas. Es que no hay más remedio que pagarlas. Pero hay que pagarlas en tanto en cuanto no esté hecha una nueva valoración después de trabajo. Cuando se haga esa valoración se cesa de pagar y hay el compromiso de pagarlas. Hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, el aumento, aunque no es muy significativo, en la partida de los anticipos reintegrables por parte de los empleados públicos municipales. Es decir, se pide un anticipo sobre su sueldo y la partida se abordaba pronto. Nunca llegaba a final de año. Bueno, pues se ha aprobado, distancia precisamente de Izquierda Unida, se ha aprobado esa subida de la partida. Hombre, y lo importantísimo, que también llevamos nosotros en nuestro programa, se ha hecho una revisión a la baja de todas las ordenanzas fiscales. Entonces, se ha hecho una revisión a la baja, que en algunos puntos puede ser insignificante, pero bueno, la presión fiscal ha disminuido. Entonces, claro, nosotros llevamos nuestro programa y si eso se contempla en estos presupuestos, lógicamente, como he visto en las dos intervenciones anteriores, no podemos votar en contra de eso. José Robles. Sí. Yo quiero dejar aquí matizado, porque se ha quedado en el aire en la última intervención del portavoz del Grupo Socialista. Me parece que en la anterior corporación se aprobaban las cosas con informes en contra de los técnicos y, hombre, precisamente... El presupuesto de 2014 estaba aprobado con informes desfavorables. Yo no lo he interrumpido, señor Gámez. Y, precisamente, ayer lo que aprobaron todos los grupos políticos de este aumento de gratificaciones, en el informe de intervención dice que se informa de disconformidad. Eso es lo que usted nos ha dejado. Que parece ser que es que anteriormente se aprobaba con los informes en contra y que ahora se aprueban con los favorables. Pues no, señores. El aumento de ayer de gratificaciones en el informe de intervención es de disconformidad. Es contrario a este asunto. Por lo tanto, parece ser que hay errores que se vuelven a cometer y que no era achacable solo al equipo que vino anterior. Y hablando de reparo, ayer se dio cuenta en el pleno, aunque de estas cosas no se hablan, y en los reparos del tercer trimestre, pues aquí hay 70 folios de reparo. ¡70 folios de reparo del tercer trimestre! Vamos, esto es un récord. Esto es un récord. No, el récord lo tiene usted, señor Robles. Señor Gámez, yo no lo he interrumpido ni lo pienso interrumpir. Vale. ¡70 folios de reparo de todo tipo! De todo tipo, incluido el concierto del señor Meléndez, que por cierto estamos esperando que nos den las cuentas definitivas de la feria, que esas no aparecen todavía. Por lo tanto, creemos y seguimos insistiendo que este presupuesto es muy mejorable. Y tenemos serias dudas de la prisa por la que tiene el equipo de gobierno socialista en aprobar estos presupuestos. Y es que por ahí se dice, se cuenta, que hay preparado ya la reincorporación de la plantilla anterior del Endesao, porque parece que hay por ahí sentencias que pidan alguna medida cautelar en ese sentido, y lógicamente eso tendría que ser informado por los técnicos municipales y ya incumpliríamos reglas de gastos, incumpliríamos estabilidad presupuestaria, y parece ser que la prisa viene por ahí. Y si es mentira lo que yo estoy diciendo o no estoy en lo cierto, como está aquí el portavoz del Grupo Socialista, lo podrá desmentir. Creo que esa prisa va por ahí, por lo que se está oyendo por los mentideros y por lo que están diciendo algunos de los trabajadores, que parece ser que ya tienen fecha de entrada en este ayuntamiento, y claro, evidentemente eso condicionaría la plantilla presupuestaria y condicionaría todos los cálculos que se han hecho en este presupuesto. Por lo tanto, este presupuesto puede que tenga patas cortas. ¿Por eso sugería usted que no se aprobase todavía? Efectivamente. Señor Gámez, Grupo Grande Socialista. Me parece que usted, señor Robles, que todos conocemos la trayectoria durante estos cuatro años, hable de reparos de intervención, me parece un poquito fuerte y de verdad debería pensarse que no es lo mismo que heredemos esa subida de gratificación y que lo repare la intervención. Como digo, que usted se ha gastado más parte en esas gratificaciones como que a usted le han informado desfavorablemente, al Partido Popular le han informado desfavorablemente un pleno, un perdón, un presupuesto, y nuestro presupuesto lleva un informe favorable. Si quiere comparar unas gratificaciones heredadas con un presupuesto, usted mismo. Desde luego, nosotros en seis meses hemos sido capaces de aprobar un presupuesto y usted en cuatro años solamente ha aprobado dos y uno de ellos en la Junta de Gobierno, no con nocturnidad, pero sí con premeditación y alevosía. Yo creo que lo que intenta el Partido Popular es desviar el debate. Yo creo que un debate de presupuesto, un 30 millones de euros que se va a gastar el Ayuntamiento de Úbeda, que van a ir a aportaciones de cultura, donde crecemos en un 13%, aportaciones de comercio, donde por ejemplo la dinamización del Centro Comercial Abierto crece en un 50%, la agricultura, donde hacemos una aportación de más de 125.000 euros, tanto que hablan de caminos, pues hemos puesto 125.000 euros más para arreglar caminos, para arreglar agricultura, y no solamente los caminos, hay proyectos dentro del área de agricultura que no son solamente los caminos, como otras tomas de agua para llenar cuba y demás, son otros aspectos que si usted de verdad quisiera aportar, podría haber trabajado sobre esos aspectos. Estamos hablando del empleo, que hemos puesto 100.000 euros más para crear empleo. Estamos hablando de políticas sociales, donde hemos crecido en un 24%, eso se trata de un debate de presupuesto, de hablar de esos temas. Si usted quiere que hablemos de otras cosas, pues después hablamos. Estamos hablando de una bajada de 2.800.000 euros de impuestos. Eso es hablar de presupuesto, no lo que usted está haciendo. Que siquiera hablamos del problema en desahuque. Usted despidió a 28 familias que estaban con un puesto de trabajo y en vez de buscar la estabilidad en el empleo los despidió. Pero le puedo asegurar que si estos trabajadores entran o no entran al ayuntamiento, desde luego no va a afectar en nada al presupuesto. Usted puede decir y creerse los mentideros, nosotros lo que hacemos son informes técnicos y creernos lo que de verdad está ocurriendo. Es un presupuesto que va a seguir cumpliendo con la estabilidad presupuestaria. Esa que tanto presume usted de estabilidad presupuestaria. Es un presupuesto que va a cumplir y que a pesar de no tener el plan de ajuste, a pesar de bajar los impuestos, vamos a seguir cumpliendo con los requisitos financieros. Porque estamos haciendo una buena gestión del presupuesto. Porque estamos demostrando que con las políticas del Partido Socialista se beneficia la ciudad y se benefician los ciudadanos. Muchas gracias. El Consejo, los plenos del Ayuntamiento de Úbeda, en la televisión de Úbeda. No se vayan porque aún nos queda la segunda parte de este interesante debate. Fue el pasado lunes, 21 de diciembre, un pleno importante para la nueva Corporación Municipal. Los primeros presupuestos que se aprobaban y se hicieron con los votos del Grupo Mayoritario Socialista y los de dos de los tres grupos de la oposición. De ello, están hablando los portavoces en esta edición del Consejo. O van a continuar hablando, poniendo los puntos sobre las IES, nueva ronda de intervenciones presupuestos municipales 2016 del Ayuntamiento de Úbeda. Diego de la Cruz Martínez, Izquierda Unidad. Muchas gracias. Bien, en esta última intervención sobre este tema, yo sí quiero decir una cosa, reiterando otra vez lo que hemos dicho, que parte de nuestro programa se ve reflejado en los presupuestos, porque, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho una propuesta anterior sobre que hay que intervenir y que arreglar el camino del cementerio. Es el compromiso que, de los planes provinciales, se va, por lo menos, a iniciar el estudio de este camino del cementerio. Bueno, sería reiterativo decir que el camino está mal, el camino o carretera o calle del cementerio, como queramos llamarlo, está mal. Pero es que, además, una cosa muy importante en estos presupuestos que se reflejan es la cuestión social. Antes ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que se incrementaban las partidas sociales en un 24%. Efectivamente, nosotros vemos como la ayuda para alquiler de viviendas para personas, para familias en dificultad, pues se ha aumentado. Nosotros planteamos esa cuestión de que había comentado estas partidas sociales y, por tanto, esto también se ve reflejado. También hay un plan de fomento de empleo en el Plan de Obras y Servicios. El empleo es importantísimo, es importantísimo en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta los altos índices de paro que tenemos. Por tanto, esto no podemos luchar en contra. En definitiva, no solamente no hemos visto nuestro programa reflejado en los presupuestos, sino que, bueno, ya lo dijimos en el Pleno. Este es el primer presupuesto que aprueba este equipo de gobierno. Lo aprueba, digo, independientemente de lo que hubiéramos votado o demás, se aprobaba porque tiene mayoría, lógicamente. Pero nosotros, con nuestro apoyo, pues queremos dar un voto de confianza. Nosotros esperamos que este presupuesto se gestione y se ejecute en los mismos términos que lo hemos aprobado. Las ligeras variantes que van dando lugar a lo largo de un año, pero, básicamente, que nosotros creemos, ya digo, ese voto de confianza en el convencimiento de que se va a gestionar en este mismo sentido. En las partidas que se han presupuestado van a estar destinadas a esas partidas. Y, en fin, y el gasto social, sobre todo, que es lo que hemos intentado que se introduzca en el presupuesto, pues está siendo reflejado. Pero, creemos nosotros que el apoyo está bien justificado. Está justificado. Y, bueno, claro, para el próximo año, si vemos que esto no es así, pues, aunque no pueda ser, que no sirva de nada, pero nos pondríamos otro presupuesto con estas características, ¿no? Pero, básicamente, con lo que está recogido y, a priori, en este presupuesto, en este antepo, en este presupuesto, nosotros lo sentimos reflejados y, ya reitero, que por eso hemos dado nuestro voto favorable. Muchas gracias. José Robles, Partido Popular. Bien, voy a recordar también cómo, en el 2013, el voto en contra, a los presupuestos que presentó el Grupo Popular por parte del Grupo Socialista, leo textualmente, justificaron el voto en contra y decían que, a pesar de que había guiños, llamaban guiños al tema de, y leo literalmente, el aumento de ayudas de alquiler o el plan de empleo y ayuda a familias, decían que era insuficiente. Y, a pesar de que había esos guiños, como ellos calificaban, sin embargo, justificaron de esa manera su voto en contra. Yo voy a dar aquí un dato. Yo recuerdo la anterior corporación como cuando propusimos nuestros primeros planes de empleo, pues desde el Grupo Socialista se nos decía y calificaban, literalmente, mini plan de empleo. Mini plan de empleo. Bueno, pues ellos decían que iban a poner encima de la mesa dos millones de euros para hacer un plan de empleo. Pero claro, ahora se ponen a gobernar y ya no ponen dos millones de euros. Ya ponen 400.000. Y no critico que se pongan 400.000. Nosotros llegamos, en nuestras circunstancias, a 300.000 porque creíamos que era la cantidad que podía asumir este ayuntamiento. Ahora se ha subido a 400.000 y, bueno, pues ese gesto sí que lo aplaudimos. Lo que no aplaudimos y evidentemente es lo que criticamos es el cinismo, cómo se cambia de criterio cuando se está en la oposición, cuando se está gobernando. Y en política lo primero que hay que tener es coherencia. Y nosotros no criticamos que pongan un pequeño incremento solamente de 100.000 euros en el plan de empleo porque pensamos que el ayuntamiento no es una oficina de colocación. Lo que sí insisto y criticamos es con el cinismo cuando se estaba en la oposición y se decía que era un mini plan de empleo desde el Grupo Popular y decían, bueno, en un momento dado y está aquí la hemeroteca que iban a poner encima de la mesa 2 millones de euros para un plan de empleo. Claro, esos son cantos de sirena que evidentemente no se pueden hacer. Cuando ya uno aterriza y pone los pies en el suelo se dan cuenta que incluso los técnicos dicen hombre, eso es excesivo, vamos a poner algo anecdótico. Si queréis se aumenta un poquito respecto del Partido Popular y así apuntéis alguna medallita pero evidentemente cuando se está gobernando hay que tener muy bien los pies en el suelo. Por lo tanto, la coherencia que debe reinar en cualquier político cuando está en la oposición o en el equipo de gobierno pues es lo que debe deprimar y sin embargo nosotros hemos visto cómo antes se dice una cosa y ahora se dice otra y eso sí es verdad que nosotros sí que lo criticamos pero en cualquier caso pensamos que este presupuesto insisto y lo digo una vez más debiera de haberse hecho con un poquito más de calma porque además se basa en ingresos ficticios e incluso los técnicos lo advierten y aunque allá se me desmentía yo tengo aquí algunos de los datos que se entresacan del presupuesto donde con absoluta claridad pone que un plan de tratamiento que depende de la Junta Andalucía de la cual no me fío valoran 88.000 euros dice que el convenio está pendiente de firma ¿cómo se puede aprobar un presupuesto donde ni siquiera están firmados los convenios? Otra cosa es que venga el dinero que normalmente la Junta paga tarde y mal y nunca pero es que encima no está ni firmado el convenio por lo tanto es un presupuesto ficticio creemos que los ingresos no son reales y por lo tanto no estamos de acuerdo esto hay que estudiarlo con más calma Javier Gámez, Partido Socialista Sí, bueno, me hace gracia el que usted no se fíe de la Junta Andalucía En absoluto Es que nunca ha ido a la Junta Andalucía a pedir, a trabajar 80 cartas de petición 80 cartas de petición pues serán a los Reyes Magos No, no, a Susana Díaz 80 cartas 20 cartas al año Usted era el que no me cortaba, ¿no? Cuando se le falta la verdad No, digo yo, que si 80 cartas han sido pues a los Reyes Magos en 4 años A Susana Díaz A 20 cartas le ha tocado por año Bueno, centrándonos en el tema Usted habla de que hemos incrementado el plan de empleo, que hablábamos de 2 millones de euros Lo que le quiero recordar es que el Partido Socialista porque a lo mejor no sé si ha visto los presupuestos ha bajado en 2.800.000 euros los ingresos que son ingresos que repercuten directamente en los ciudadanos Estamos creando, generando un circulante Hemos incrementado el plan de empleo efectivamente para generar más empleo y hemos bajado los impuestos en 2.800.000 euros No son los 2 millones que hablábamos cuando estábamos en la oposición sino que somos coherentes y entre el plan de empleo y la bajada de impuestos llevamos por 3.200.000 euros de beneficios para la ciudad porque efectivamente el Ayuntamiento no es una oficina de colocación y el poco empleo que va a generar pues lo va a generar lo primero con una bolsa de trabajo clara y transparente ¿Usted se acuerda de la bolsa de trabajo que sacó, señor Robles? porque todavía quedará algún rescoldo de aquellos papeles amarillos que había al lado del servicio todavía quedará por allí algún papel de esos nosotros hemos puesto en marcha una bolsa de empleo clara y transparente y no colocando de aquella manera como hacían ustedes y con la bajada de impuestos yo creo que lo que hemos generado es rebajar la presión fiscal a los ciudadanos es que parece que no se le da importancia es una rebaja de 2.800.000 euros en el bolsillo del ciudadano lo que eso va a generar para el comercio y luego la dinamización del comercio del centro abierto del centro comercial abierto más de un 50% incrementada fíjese lo que ha supuesto el pasado fin de semana la campaña de activación que hemos hecho en el mercado de abasto ¿Usted se ha pasado por el mercado de abasto? ¿ya ha visto lo que ha generado eso allí? eso son políticas socialistas intentando dinamizar el comercio usted ha tenido 4 años para hacer cualquier iniciativa parecida y no ha hecho absolutamente nada no se ha preocupado por su ciudad ya dudo que sea su ciudad o que la sienta como tal porque es que desde el Partido Socialista en 6 meses hemos hecho mucho más que el Partido Popular en 4 años lo puede justificar como usted quiera puede hablar que decíamos de coherencia de 2013 de ayuda al alquiler pues todos los años la ayuda al alquiler no se ha llegado a final de año y nosotros incluso este año hemos tenido que hacer modificaciones de crédito para poder pagar la ayuda al alquiler y me reitero lo mismo los presupuestos que nosotros presentamos son presupuestos donde se incrementa tanto en cultura ¿usted sabe lo que significa la cultura para Úbeda? la cultura en sí mismo genera riqueza pero no solamente eso sino que alarga la estancia del turismo y además atrae a gente que dinamiza y revitaliza el comercio estamos hablando de propuestas que van con una única clara que es mejorar la ciudad mejorar el empleo mejorar los servicios sociales son propuestas socialistas desde el Partido Popular tiene otra concepción de ciudad pero bueno usted sabrá y los ciudadanos saben lo que ha hecho durante cuatro años yo creo que en seis meses y con unos presupuestos aprobados dentro del año que aunque a usted le parece raro aprobar unos presupuestos dentro del año dígaselo a Rajoy que sin saber si va a ser presidente del gobierno ha aprobado unos presupuestos en octubre o noviembre y no sabe ni siquiera si va a ser presidente del gobierno nosotros por lo menos sabemos que vamos a continuar durante cuatro años y si los ciudadanos quieren durante más tiempo muchas gracias vamos a abrir otro turno de intervenciones vamos a plantear al menos a sugerir otra cuestión que nos parece interesante que se planteaba en el pleno del pasado lunes y es el nuevo modelo de financiación del parque comarcal de bomberos de Úbeda un modelo que tiene al ayuntamiento de Úbeda como protagonista con la diputación provincial de Jaén en cualquier caso eso que supone para el ayuntamiento de Úbeda una mayor contribución económica o una rebaja de la aportación que realizaba el consistorio uvetense hablemos de ello Diego de la Cruz Martínez bien aquí lo que se trata es que la diputación provincial que tiene las competencias hace una encomienda de gestión o sea un encargo al ayuntamiento de Úbeda en este caso puesto que tiene un parque de contraincendios un parque de bomberos conocido coloquialmente como parque de bomberos y bueno le acepta comida de gestión y a cambio de eso le da un dinero básicamente eso ¿no? nosotros en este convenio hemos votado a favor hemos votado a favor porque no se pueden dejar el tema como estaba al aire ¿no? como estaba como se podía quedar si no se aprobaba efectivamente hay una cuestión que estamos en lo que planteó el señor Robles planteó en el Pleno es decir que el ayuntamiento que deberíamos tener un consorcio por decirlo así o que la propia diputación se hiciera cargo totalmente de todos los servicios de incendio es decir, que eso fuera propiedad de la diputación el personal fuera de la diputación y que todos los gastos corrieran con la diputación pero lamentablemente no puede ser así ya nos hizo el secretario del ayuntamiento en la intervención antes de entrar a debatir este tema pues ya hizo la advertencia de que no se podía no podíamos acogernos al consorcio porque había ayuntamientos que o bien estaban sometidos a un plan de ajuste como teníamos nosotros antes o bien tenían algunos problemas de liquidez con respecto a la seguridad social y a la hacienda pública por tanto no era posible creemos nosotros estamos ya digo estamos con lo que planteaba el Partido Popular que sea el consorcio la diputación la que gestione todo absolutamente todo lo que lo que atañe a bomberos pues sin embargo en este caso no puede ser efectivamente la diputación va a aportar un dinero lo incrementa este año para el 2016 incrementa la cantidad creo que en un 3% y por lo generalmente en todo este periodo de los cuatro años que va a durar este este convenio pues va a seguir aumentando por lo generalmente hasta el 6 creo que va a ser es decir que el ayuntamiento va a recibir va a recibir una cantidad por prestar su servicio a otras ciudades al margen de humedad y entonces bueno pues no podemos no podemos mantenernos al margen tenemos obligatoriamente que votar porque no podemos dejar de ser atendidas a esas ciudades bomberos señor Robles 30 segundos para matizar una cosa que ha dicho el señor Gámez es que este fin de semana efectivamente había una dinamización del mercado de bastos pero voy a decir una cosa vaya y hable usted con la mayoría de los vendedores porque sus ventas prácticamente no se han incrementado por favor había muchas fiestas no está usted allí había allí mucha fiesta allá había mucha bueno mucho ambiente pero hay muchos de los vendedores que hay allí que han dicho que bueno pues que la verdad que el esfuerzo no le ha merecido la pena así que no, usted pregúntele a los vendedores simplemente se pasa y le pregunte a ellos ¿sabe una cosa? ¿sabe una cosa que se han hecho en cuatro en seis meses? dilapidar el dinero que el anterior equipo de gobierno le dejó en las arcas municipales porque en el arqueo a su alcaldesa cuando se firmó el arqueo había más de dos millones de euros y a 30 de septiembre en caja había menos 16 mil euros eso es lo que han hecho dilapidar el dinero que le dejó el partido popular y en eso son expertos ha bajado la capacidad de endeudamiento terriblemente por mucho que lo diga no va a ser verdad señor Robles por mucho que lo repita no es verdad no, pero si están los números si están los números incluso en el presupuesto que ustedes han presentado y aquí está el informe de intervención donde habla de la capacidad de endeudamiento ha vuelto a bajar lea el párrafo de la capacidad de necesidad ahí pone 2 millones 190 mil está falseando los datos otra vez señor Robles que lea textualmente el concepto capacidad va con necesidad estamos hablando de la diferencia señor Gámez hombre señor Robles está mintiendo está mintiendo descaradamente mire usted déjeme usted terminar de hablar porque por mucho que me corte se lo voy a decir a los ciudadanos que lo puede decir este ayuntamiento lo está arruinando el partido socialista le pese a quien le pese pero por favor le está arruinando el partido socialista intentaron pedir una policía 2 millones 750 mil euros eso es mentira señor Gámez por favor señor Robles es la misma póliza que usted un poquito de compostura ya se lo ha advertido la comisión acabará el año y ustedes no pueden pedir esa póliza porque no tienen capacidad de financiación efectivamente se ha acabado el año y no han pedido esa póliza que ya estaba cancelada por el anterior equipo de gobierno así que en eso sí que son expertos en dilapidar el dinero y arruinar este ayuntamiento porque para fiestas se las pintan solos pero para gestionar consecuentemente y de una manera responsable y de una manera responsable para gestionar de una manera responsable ustedes tienen mucho que aprender todavía y hablando de bomberos a ver si de una vez por todas ya este ayuntamiento se le pide a la diputación y ahora que están ustedes gobernando y tienen mejores relaciones con sus compañeros socialistas de la diputación y de una vez por todas los gastos que genere la prestación del servicio de prestación contra incendios de prevención contra incendios pues lo pague quien lo quien lo tienen las competencias entonces si hubiera estado asumiendo las competencias de una serie de municipios perdón de menos de 20.000 habitantes que tiene la competencia en la diputación provincial de Jaén pues nosotros no queremos ni que se incremente un 5% ni un 2% ni un 3% ni que vengan otras partidas extraordinarias lo que queremos es sencillamente que si cuesta 100% paguen 100% porque la diferencia entre lo que nos manda la diputación y lo que finalmente le cuesta a este ayuntamiento no la paga nadie sino todos los bolsillos de los obetenses mire usted si ahí podíamos también bajarle un poquito en el tema de unos gastos que no le corresponden a los ciudadanos obetenses y yo desde el minuto 1 que estuve y ya le estoy hablando del año 2003 remontándome cuando fui concejal de seguridad ya se lo pedí a diputación y hemos firmado algunos convenios siempre con el compromiso de que era el último de que era el último y en este último que se firmó valga la redundancia estando yo de alcalde pues el compromiso era un consorcio provincial pues para asumir con muchísimas provincias de España todo el tema de los gastos del parque de bomberos y sin embargo ha acabado el periodo y el equipo socialista pues se vuelve a doblegar a sus compañeros de diputación y en vez de plantarse y exigirles de una vez por todas que no nos cueste ni un solo euro a los obetenses la prestación de servicios de prevención de incendios pues otra vez nos tendrá que costar dinero porque no ingresan todo lo que nos cuesta y está muy bien que atendamos a los pueblos vecinos aún así nosotros nos votamos en contra de esto por responsabilidad y nos abstuvimos en este punto que también es un pico de dinero bien planteamos tema bomberos y se convierte ahora en un tridente porque estamos con bomberos pero estamos también con mercado de abastos y con asuntos todavía y con asuntos que tienen que ver con la economía municipal con la situación financiera del ayuntamiento tiene la palabra Javier Gámez Partido Socialista muchas gracias de verdad desde no sé me parece mentira que usted haya sido alcalde durante cuatro años el Partido Socialista en seis meses ha conseguido que la diputación incremente el convenio con los bomberos y usted se pone a exigir una cosa que durante cuatro años no ha conseguido durante cuatro años no ha hecho absolutamente nada nada señor Robles no ha conseguido nada ahora otras ochenta cartas al presidente de la diputación o noventa no serás que le habrá mandado o habrá ido allí ahora que es diputado provincial y allí también cobra o está cobrando aquí y allí para hacer un doble trabajo pero la verdad es que no hace absolutamente nada no hizo nada durante su mandato y nosotros en seis meses hemos conseguido incrementar que efectivamente hay que seguir trabajando con la diputación para que cada vez venga más dinero para el parque de bomberos pues sí pero de ahí a que usted no ha hecho nada durante cuatro años y ahora que el Partido Socialista consigue que se incremente progresivamente desde aquí hasta el 2019 el año son quince mil euros más y ciento y pico mil euros más de UNESPA también para favorecer para mejorar el parque de bomberos y usted no ha conseguido nada y ahora critica esto yo de verdad es que no lo entiendo usted ha sido cuatro años alcalde y no ha conseguido nada y ahora critica en seis meses una mejora que estamos haciendo de verdad me parece incoherente y hombre yo creo en referencia al mercado de abastos que usted no está en el mercado de abastos este fin de semana usted no está en el mercado de abastos porque yo he visto tener que cerrar puestos porque teníamos allí puestos y hemos estado allí y hemos ido a ver cómo funcionaba aquello tener que cerrar el puesto e ir por género si usted ha estado en otro mercado de abastos a lo mejor ha sido el mercado de abastos de Torre Perugir no lo sé dónde está usted pero en el de Úbeda desde luego que no porque es muy fácil decir aquí el peso es lirapida dos millones de euros desde agosto hasta septiembre que no hemos gastado un millón de euros cada mes ¿no? no nos ha dado tiempo ni hacer una factura si es que engañar y mentir a los ciudadanos es muy fácil y a lo que siempre se dedica el Partido Popular y bueno pues ya está pues estaremos cuatro años aguantándolo pero yo le reto a que en marzo abril cuando salga el informe del Ministerio de Hacienda que no lo diga usted ni lo diga yo que lo diga el Ministerio de Hacienda la deuda viva de este ayuntamiento y la deuda viva que ha tenido usted en el Partido Popular durante sus cuatro años y la deuda viva que vamos a tener nosotros y no lo digo ni usted ni yo el Ministerio de Hacienda que no sabemos todavía por quién va a estar gobernado y eso es un dato que podremos comparar ¿no? o nos dedicamos aquí a insultarnos a decir que si debe que si no debe que si somos de rochones fíjate usted lo que es nosotros hemos hecho la iluminación de Navidad esa que tanto están diciendo de rochones con 74.000 euros se ha hecho un pliego que va a iluminar la Navidad que no tiene nada que ver con la iluminación que hacía usted y ahí están los ciudadanos salga a la calle y vea la iluminación que hemos hecho con 74.000 euros y usted se gastó el año pasado 50.000 euros solo en la Navidad y nosotros con 74.000 euros hacemos Navidad Carnaval y Feria de ese cuenta usted de la diferencia de la gestión con menos dinero si multiplicamos esos 50.000 euros que se gastó usted el año pasado en Navidad por Navidad Carnaval y Feria estamos hablando de que se puede subir hasta 150.000 euros y nosotros con 74.000 euros con la mitad con la mitad de lo que usted gastaba el doble de calle iluminado usted iluminaba 6 calles nosotros estamos iluminando 15 entre usted a la ciudad por donde quiera que entre cómo está iluminada la glorieta vaya usted a la plaza de Andalucía cómo está la plaza de Andalucía yo creo que es que usted o no vive en Úbeda o de verdad es que no sé dónde vive porque aquí viene hace mucho debate hace mucha demagogia pero la verdad no sé si está viendo lo mismo que están viendo el resto de ciudadanos estamos viendo una buena gestión donde estamos ahorrando dinero al Ayuntamiento de Úbeda y estamos consiguiendo mejorar la ciudad yo de verdad es que no me explico dónde vive usted y con respecto a la póliza y ya termino no mienta más por favor señor Robles usted sabe que en la comisión explicamos y lo dijimos que no tenemos por qué porque usted ha firmado durante cuatro años la misma póliza que vamos a firmar nosotros pero no la pasó por ninguna comisión porque es competencia de la alcaldía usted no lo pasaba por comisión y nosotros en un acto de buena fe la alcaldesa prefiere pasar las cosas por comisión aunque sea solamente para dar cuenta porque no compete votarla y la póliza se explicó que cuando termine el 31 de diciembre la póliza anterior se hará la siguiente y está intentando engañar a los ciudadanos es que de verdad yo no lo entiendo señor Robles esa es la forma de hacer política y yo creo que los ciudadanos están por encima de esa política y lo han demostrado en las pasadas elecciones municipales donde no han dado una mayoría más que absoluta por la mala gestión suya por un programa de gobierno coherente vayamos a el último turno de intervención hablamos del pleno ya han visto que los planteamientos cerrados pues algunas veces se cumplen otras veces no se hablen a otro tipo de cuestiones que forman parte de la actualidad consistorial de la actualidad del ayuntamiento vamos con ese último turno de intervenciones Diego de la Cruz Martínez Izquierda Unida tiene usted la palabra bien inciniéndonos al tema que estábamos hablando para no irnos por los cerros de huedad quiero decir que se aprobó porque prácticamente hubo que aprobar la urgencia de que se introdujera estos puntos en el orden del día bueno pues se aprobaron y tal tenemos que decir y yo tengo que decir como funcionario que soy ahora inmonecedencia que la plantilla municipal está vieja es mayor muy mayor porque hace muchísimos años que no se convocan oposiciones que eso quiere decir que se van jubilando funcionarios y como se van jubilando funcionarios pues no hay una reposición de efectivos bien es cierto y eso hay que decirlo en descargo del señor Robles que los presupuestos generales del estado no han permitido que se cubrieran esa tasa de reposición de efectivos que se llama es decir cubrir las vacantes que se producen esos los presupuestos no lo han permitido ahora si había un requisito y bueno el señor Robles ha intentado últimamente que se aumentaran las plazas de policías locales de bomberos y no ha sido posible por cuestiones procesales no ha sido posible no entremos ahora en detalles entonces quiere decir que hay poca plantilla y la plantilla que hay pues está hinchando literalmente hinchando de echar horas y claro eso queda fuera de todos los presupuestos es decir que eso es imprevisible y entonces hay que modificar y eso es lo que se ha hecho eso es lo que se ha hecho es decir hay cuyo que ha aprobado una partida para gastar horas extraordinarias porque es que la han echado y no es que quieran echarla es que no tienen remedio no quieren echarla porque eso afecta pues a la convivencia familiar porque están fuera de su casa muchísimas más horas de las que son por lo menos de las prudentes hombre en cuanto a las pólizas estas pues las pólizas estas son que se hacen con los bancos las que se ha hablado pues son como todos los años como todos los años es decir se prevé que en una determinada por la propia dinámica de pagos y de cobros por la propia dinámica hay un déficit de tesorería en determinado momento en determinado momento y este es uno de ellos o sea que digamos que esto forma parte de la rutina económica de los ayuntamientos o sea que tampoco vamos a entrar más detalles bueno y ya por último pues felicitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo en esta fiesta a los contertulios y a todo el personal de esta casa que siempre nos acoge con tan buenos modos y con tanta amabilidad y bueno pues que la medida posible cada uno pasemos estas navidades como mejor podamos esa parte final de su intervención dulcifica el debate y no sé si el señor Robles y el señor Gámez van después a seguir con su tono intenso yo aprovecho mi última intervención para hacer esa felicitación muy bien señor Robles Partido Popular yo señor Gámez no insulto puedo criticarle le puedo decir todo lo que estoy de acuerdo pero yo yo no insulto la última comisión 19 de noviembre donde yo le pregunto si se puede hacer esa operación de tesorería y está aquí el acta el acta de la comisión yo le pregunto si se puede hacer puesto que la capacidad de ayudamiento es menor y la señora interventora dice que bueno ya veremos a ver cuando llegue el momento si se puede hacer o no se puede hacer y fue una salida del paso porque ni ustedes mismos tenían claro lo que se podía hacer porque se puso en duda hasta lo que yo le estaba diciendo luego menos más menos más que el programa está grabado usted dice que va a costar 74.000 euros el carnaval la feria y la navidad dice usted su propia propuesta a ver si las cámaras lo acercan solamente en navidad y en feria 90.000 euros y eso que está aquí y menos más que está el programa grabado ha dicho 74.000 euros y aquí aparece 74.000 euros sale el pliego pero diga la verdad señor Robles 74 más IVA 74 más IVA bueno más IVA parece que el IVA los ciudadanos de IVA no lo pagan señor Robles pues entonces le ponemos a sus precios también el IVA no, 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 no. La situación de la ayuda a domicilio que le recuerdo a los ciudadanos vetenses que es de 4 millones de euros de 4 millones de euros que el anterior equipo de gobierno en algunas comisiones que duraron hasta casi la 1 a las 2 de la mañana la cerramos entre todos pues ahora la va a cerrar la señora alcaldesa ella sola pues me parece que una partida de 4 millones de euros era para que cuanto menos se pasara por las comisiones y cuanto menos en esa mesa de contratación hubiera algún representante del partido que fuera en esa mesa de contratación porque estamos hablando de 4 millones de euros que en vez de pasar por las comisiones la va a adjudicar directamente la alcaldesa eso sí que sería un gesto de buena fe y respecto a los bomberos no le puedo tolerar que diga que no hemos hecho nada nosotros firmamos un convenio que nos costó trabajo y nos costó abrocharle que hay mucha hemeroteca en este sentido a la diputación para los próximos 4 años que fue lo que hicimos para los próximos 4 años y esa partida del incremento de los ciento y pico mil euros de UNESPA hombre no diga no se atribuye al mérito porque le voy a decir una cosa precisamente en eso en eso no me puede dar lecciones porque este que le habla que en sus funciones de diputado ha sido el que junto con el diputado de de infraestructura que ahora es alcalde de Andúja y le puede preguntar perfectamente fue el que le abrió los ojos de cómo lo hacíamos en Úbeda para poder cobrarle a UNESPA todas las primas correspondientes a todos los municipios que se atendían y eso fue a propuesta de este que le habla en el seno de las comisiones de diputación por lo tanto no diga que no hemos hecho nada en 4 años porque hemos hecho mucho tanto defendiendo los intereses de este ayuntamiento como defendiendo los intereses del conjunto de la provincia en un tema tan importante como bomberos donde las compañías ahorraban un dinero y desde luego lo que no podía ser es que algunos municipios por el hecho de tener parque bomberos tengan que asumir esos esos habitantes de esos municipios el coste de la totalidad de la prestación del servicio y no me diga que si se va a ahorrar más se va a ahorrar menos por el hecho de que haya menos población mire usted es un servicio de prevención y la prevención significa que hay que estar totalmente preparado entonces por el hecho de que atendamos ahora menos pueblos no vamos a bajar el presupuesto porque cuando un cirujano está de urgencia no cobra por paciente operado cobra por su saber hacer y por su conocimiento y eso es lo que lo que pasa con un servicio de prevención que cuesta lo que vale el material y lo que vale los bomberos perfectamente preparados para llegado el caso intervenir pero el coste no va a disminuir por el hecho de que haya menos pueblo muy bien señor Gómez voy a empezar por donde ha terminado que si dice usted que un ahorro menor no implica el que estemos atendiendo a menos municipios entonces no entiendo porque pide que nos paguen el total del servicio si hay cada vez menos municipios entonces para atender tenemos el mismo gasto que si atendemos al resto del pueblo por favor yo creo que hay que tener un poquito más de prevención sí sí prevención para uno o para día sin ya sí que me parece muy bien y si usted lo que me extraña es que si usted el que ha abierto el ojo a la diputación tenemos a lo mejor que proponerle ponerle una estatua allí en la diputación no porque si usted le ha abierto los ojos para cómo se tienen que hacer estos convenios y ahora va y no lo vota a favor no lo entiendo de verdad es una incoherencia por su parte pero bueno yo creo que queda claro que nosotros hemos conseguido con este convenio con la diputación tener un incremento de los ingresos porque al final tenemos que prestar este servicio y vamos a seguir trabajando para poco a poco ir mejorándolo entendemos que se debe de mejorar y lo vamos a hacer poco a poco pero cuando habla usted de la mesa de contratación de la ayuda a domicilio me gustaría decirle señor Robles que se ha explicado en todas las comisiones de servicios sociales ha pasado por las comisiones de servicios sociales de servicios de ayuda a domicilio y la mesa de contratación es un acto público si usted no estaba yo ha sido porque no ha querido porque le recuerdo y debería saberlo como alcalde un nefasto alcalde desde nuestro punto de vista pero como alcalde debería saber que la ayuda a domicilio y la mesa de contratación es un acto público porque si no ha estado ha sido porque no han querido o porque no se han preocupado luego le molesta porque le diga vagos pero es que no se preocupan de las necesidades y de los problemas del ayuntamiento desde luego ahí yo creo que no tengo que entrar más porque en la ayuda a domicilio se ha hecho un pliego se ha hecho una mesa de contratación se hará una adjudicación cuando corresponda y bueno yo creo que a la alcaldesa legalmente le corresponde hacer esa adjudicación y la ha pasado por la comisión correspondiente que es la de servicios sociales y si no han aportado nada o no han colaborado como si ha hecho otros partidos como Izquierda Unida ha sido porque no han querido repitiendo su huelga de brazos caídos y en cuanto a la póliza de verdad es que me sienta ya hasta mal tener que repetirse lo señor Robles es que no se da cuenta de que usted mismo se está engañando que la póliza es una cosa constante durante los años lo mismo que los los 50.000 euros que usted se ha gastado en la iluminación le ponemos el IVA pues le ponemos 10.000 euros más quiere que hablemos de 90.000 el partido socialista para feria navidad y carnaval pues 90.000 euros para otras cosas a sus 50 le ponemos también en el IVA ya son 60.000 euros 6x3 18 3 veces más o 2 veces más perdón se gastaban el doble y iluminaban solamente la feria y la navidad es que ni siquiera ponían carnaval es que eso es gestionar y ahorrar usted lo puede vestir como quiera y decirlo como quiera bueno y si quisiera antes de que de que nos vayamos pues bueno felicitar la navidad a todos los ciudadanos y por lo menos por parte del ayuntamiento lo que vamos a hacer es trabajar durante todo el año para que sean felices para que tengan que disfruten la navidad y que no tengan que esperar precisamente a navidad para ser felices bueno pues lo normal es que cerrase el portavoz del grupo mayoritario pero nos ha quedado también la felicitación del portavoz del PP con brevedad y solo exclusivamente voy a utilizar mi tiempo para eso pues sí decirle a todos los ciudadanos de Úbeda y bueno y a los compañeros de corporación que una vez acabado el fragor del combate las personas deben de estar por encima de otras cuestiones y evidentemente ha sido un año muy complicado bueno hemos estado casi permanentemente de elecciones hemos tenido tres y la verdad que las cosas se complican y se tensionan pero bueno yo creo que ha llegado una época ahora que parece que la cosa pinta un poquito mejor y sí que le deseo a todos los ciudadanos de Úbeda y de los pueblos que nos ven a través de los medios de comunicación de 10TV pues que bueno pues que puedan disfrutar de esta Navidad lo mejor posible entre los suyos y a ver si empezamos el año un poquito mejor que lo terminemos y esperemos que lo terminemos bien por lo tanto pues desearles una muy feliz fiesta a todos y bueno pues aquí nos encontraremos en otra ocasión y esperemos que el balance de esta Navidad sea para todos positivo y hayamos tenido ocasión de buscar un ratito de desconectar de nuestros problemas diarios así que felicidad a todos Yo sí si me permite un segundito cuando habla el señor Robles Fragor del debate yo creo que efectivamente tenemos que ser consecuentes con eso y que aunque dentro de estos debates o en los propios plenos estemos en esas condiciones pueda entenderse o sospecharse que hay una relación a lo personal no es así no, no es así en ningún momento pero sí entendemos que tenemos que defender los intereses de la ciudad y por eso estamos aquí y estamos trabajando para ello Bien, pues con esos mensajes con esos buenos deseos nos quedamos es la última edición del Consejo ese programa que hacemos aquí en la televisión de Úbeda justo después de cada pleno del Ayuntamiento UBETENSE la última edición del año 2015 la próxima será tras el siguiente pleno tras la siguiente sesión plenaria del Consistorio UBETENSE y será lógicamente aquí nuevamente ya en el año 2016 muchas gracias nos unimos a esa felicitación de los tres portavoces que es la misma que la del cuarto que hoy no ha podido estar como hemos dicho por una serie de citas médicas ineludibles y les deseamos también la feliz entrada en el nuevo año hasta la próxima de los tres portavoces y les deseamos